que la ambición más grande y el pecado más grande es usted tener esa ambición a cuarto usted tiene que tener que dios le dé a usted para su comida para si usted tiene que ir a un médico que si usted le duele la cabeza comprar una pastilla así ya tú sabes entonces usted se cansaba de aconsejarlo a aconsejarlo y él no se llevaba de nada de consejo estaba con usted digo el mejor se molestaba con usted señor claro porque se me lo estaba conmigo porque yo di que ponía la cosa muy difícil que yo ponía porque pensaba como que eso era una cosa que que eso era nunca le va a pasar a él no que no le va a pasar nunca hay nada hace qué tiempo que le pasó ese caso mi gente bendiciones gracias por la sintonía en este programa el príncipe urbano en el día de hoy me encuentro aquí con este señor el cual tiene una historia bastante fuerte y a la vez una historia que sirve de reflexión porque se dice la biblia la raíz del mal es el dinero hay padres que han matado hijos por dinero y jodido padres hermanos familiares o sea el dinero si usted no lo controla el dinero te controla a ti entonces en el día de hoy una entrevista muy reflexiva que deja un gran mensaje así que toda mi gente de lea me gusta a este vídeo y suscríbase a este canal como usted se siente y cuál es su nombre el nombre mío no sea gusting humán ok después después de eso yo me sentí o yo he tenido que ir hasta puerto plata he tenido que irán de la doctora de la presión tuve de porque me cayó una depresión grandísima wow porque yo gracias a dios no estaba preso nunca cuénteme un poquito a la gente qué fue lo que pasó la causa de su depresión usted me contaba detrás de cámara de un lado la depresión mía era de ese muchacho coge la calle tú me entiendes porque yo no gracias a dios nunca estaba preso mi hijo tampoco nunca han estado preso porque yo mi hijo yo lo enseñamos a trabajar que me entiendes que nunca lo enseñaron hasta cuestiones y cosas nada de eso se me entiende entonces hay que a ese mismo muchacho yo ese muchacho lo enseño a lo enseña a pecai desde que tenía como 19 años lo enseña a pecai yo tenía un bote de pecai un motor fuera voy a un motor 15 y de último de último de último en esos tiempos lo mandó a llamar un señor de puerto plata que se llama pirulo me te voy a mandar 150 mil pesos para que se lo deje a tu esposa para que te me venga como capitán de un barco aquí a puerto plata y ahí en la parada un amigo mío me dijo doctor me apagó el cédula ya a pirulo para que no lo volviera a llamar lo que ya estaba infiltrado en eso y yo he dicho todo el tiempo todo el tiempo yo voy a la iglesia yo he dicho todo el tiempo que la ambición más grande y el pecado más grande es usted tener esa ambición a cuartos usted tiene que tener que dios le dé a usted para su comida para si usted tiene que ir a un médico que si usted le duele la cabeza comprar una pastilla eso es lo que usted tiene que tener pero esa ambición de usted tener millones y millones y millones de pesos de lugar porque a gente que se le importa lo que sea claro porque si usted lo está consiguiendo trabajando te me entiendes otra cosa si usted lo está consiguiendo trabajando pero yo no puedo acecharte a ti a que tú tengas cien cuenta o cien o doscientos trescientos mil pesos y coge este quitar que la mamá te quitar que la quita que esos cuatro tú me entiendes y mañana eso no eso no me duele a mí nada de que te quite el poder por eso cuarto tú me entiendes yo hay que el tele televisor yo casi me tenía oigo noticias porque ahí sale noticia oye me queso da pena uno viendo noticias que da pena la gente ya tú sabes lo más gente mató hombre mató mujeres y usted no si usted no ha comprado una mujer porque tiene que una mujer no lo quiera usted déjela usted la deja no hay necesidad de que usted tenga obligatoriamente que viví con esa mujer y cuando esa mujer no lo quiera usted me entiende así vea yo mi mamá la mamá de esos hijos míos de ese que está preso y de ese que ha analizado ahí está ahí en un retrato murió de azúcar y después a lo como a los diez años yo me junté con una mujer y después no me conviene y me dejé de ver esa mujer y después de eso estoy solo y no me muestro gracias a dios todo en mi rancho así es que me entiende gracias doctor en mi rancho exactamente y no ha tenido gracias a dios dios está conmigo que me entiende eso es así guau un caso bien triste porque me marcó algo que usted dijo ahorita que usted tuvo que buscar ayuda profesional a causa de la depresión adiós pero bueno que le causó esto y todo padre que está viendo esta entrevista todo padre que está viendo esta entrevista sabe el dolor que causa un hijo ese malestar que le causa y me gustaría que todos los jóvenes sepan a través de entrevistas que puedan reflejarse y que entiendan cuando su padre lo aconseja usted por bien adiós pero venga acá mire como usted se estaba usted me cuenta cansado de aconsejar ese muchacho y se llevó me imagino de la juntiña se metió malo paso y su vida ha cambiado cuéntame un poquito en esa semana mira en esa semana que él se iba eso fue jueves venía aquí mira yo hay café ello hay leche o vea yo hay comida aquí o esto el otro no yo no quiero y no se sentaba ni siquiera para que yo no lo aconsejara porque yo de que de una vez ponía la cosa difícil pero no es que la cosa difícil porque es que usted mismo está viendo cuando las cosas son difíciles que me entiende ve ahora mismo ahora mismo un muchacho de aquí que te que lo conoce uno que le dice hace más de dos meses que salió a a dar viaje y ahora hace como tres o cuatro días que lo agarran preso aquí en dominicana ya entrando a dominicana y un hombre ganando va ese cuarto diéndose para debajo de la plata para navidad para ese sitio pecando así ya tú sabes entonces usted se cansaba de aconsejarlo a aconsejarlo y él no se llevaba de nada de consejo estaba con usted digo el mejor se molestaba con usted señor claro porque se me lo estaba conmigo porque yo di que ponía la cosa muy difícil que yo ponía porque pensaba como que eso era una cosa que que eso era que nunca le va a pasar no que no le va a pasar nunca hay nada hace qué tiempo que le pasó ese caso a eso hace ya va para tres años y pico tres años que ellos lo sentenciaron a siete años entonces le quitaron dos allá no en puerto rico no no cuentan años sino meses él tenía 30 meses entonces cuando lo sentenciaron le quitaron los 30 meses y lo sentenciaron a siete años porque le cantaron 30 meses preventivo no que tenía ya cumplido aunque cumplido que ya lo tenía y lo subieron para mañana entonces lo ya pasearon así en mañana me la suerte a dios que un muchacho tranquilo un muchacho de trabajo y cosas en puerto rico estaba trabajando en una cocina y allá lo volvía entonces de de puerto rico llamaron allá dice ese muchacho apellido guzmán póngalo en la cocina trabaja y gracias a dios lo pusieron allí en la cocina tú en la casa en la calle sí porque para que la gente sepa no vamos a mencionar el nombre del hijo suyo pero si agradezco a usted por darme la entrevista porque a través de este vídeo aunque quizá usted quizá no lo asimile pero si hay muchas personas que van a reflexionar y no van a irse por el mal camino mire el resultado aquí son siete años que siete años en la cárcel hasta un día es mucho pero ya usted sabe uno que no te impuesto hasta en la calle yo mismo lo digo yo no puedo yo si duro dos días en la cárcel creo que hasta me muero porque yo nunca gracias a dios he estado preso yo tuve preso una vez por una semana y eso fue porque hice un conunco allí en la playa en una tierra de un señor llamado nicolás costa que de abre o y entonces en eso había un señor aquí que le llamaban pancho que era inspector de floresta y me dijo doctor tumba todo ese monte lo tumba los toditos y como era invento de floresta yo lo tumbé para que cogiera un terreno no para sembrar el terreno porque el terreno era de un señor de abre o que era de esta misma tierra de toda esta misma tierra que tenía los adame y yo hice un conunco grandísimo ahí de ciento y pico hectáreas de tierra en la playa y vino la floresta y me llevó preso yo estaba trabajando con una brigada de gente y le quitamos los colines y todo a todos los que estaban trabajando conmigo yo de esos colines no se los quiten a ninguno de ellos quítenme mío y llévenme a mi preso que yo soy responsable son muchas veces esa gente estaban echando días conmigo es yo le estoy pagando en un día así es que esos muchachos entreguenle esos colines y esos muchachos no tienen ustedes que llevarlo preso y un guardia que era de la misma que me conocía a mí le dijo a esa gente son verdad este está hablando la verdad que hay que llevar el preso porque es responsable de esto así que me entiendes una semana y me llevaron una semana entonces había un señor en gapar en andes que yo trabajaba con su mamá que en ese tiempo me pagaban cuando yo empecé a trabajar y hacía alquilado que porque yo soy de gapar en andes me pagaban cinco pesos mensuales en ese tiempo que nadie lo cree eso me pagaban cinco pesos mensuales pero que con cinco pesos mi mamá compraba la comida con cinco pesos y le sobraba porque ya tenía un almacén tú me entiendes y entonces había un señor allá que se llamaba josé romero de gapar en andes y él fue cuando yo que yo estaba preso entonces fue allá hizo deligencia y me soltaron volviendo al tema ese hijo suyo cuando a usted le dieron esa noticia de que a él lo agarraron preso más en lo que usted se fue en llanto ahí ya muchacho pero tú sabes lo que es una cosa yo yo cuando me dijeron eso óyeme a los dos días a los dos días tuve de que ya para en andes a donde una cardióloga porque una hermana mía que casualmente estaba aquí ahora mismo que de gapar en andes que se llama eso ahora me dijo doctor tiene que ir a donde una cardióloga y fui a gapar en andes entonces de gapar en andes esa cardióloga me mandó a puerto plata yo le estuve contando a ella y ella me dijo de gracia a dios que su hijo no lo que está preso pero usted tiene que tener mucha cuenta con eso porque sólo más desde hoy para mañana lo mato eso es una cosa que lo está usted de una vez eso es una cosa que que una depresión es una cosa más grande que hasta usted sufrir del corazón de la presión de cualquier cosa porque es una cosa que lo está usted inmediatamente exacto entonces yo le decía que cogiera la vida mal paso que ciclar al final él está vivo y son siete años que son muchos pero con dios mediante él va a lograr salir y a jola y yo a la que ojalá que que está este caso que le ha pasado le sirva de reflexión a él claro y que nunca más se vendió de que le sirva de reflexión a este que porque estaba aquí estaba viviendo bien tiene su familia tiene tres hijas y entre hijos un varón y dos hembras tiene una casa allí que yo le ayudé muchísimo con esa casa tú me entiendes ayudando lo que si necesitaban una funda de cemento esto el otro cualquier cosa y yo lo tenía no me daba puro ni vergüenza dársela tú me entiendes y lo ayudé muchísimo con esa casa esa tierra era de un señor llamado mino pérez que yo trabajaba con él en rio san juan y él mismo me dijo cuando empezó a pescar para abajo la plata me dijo doctor mire mí dale un solay en esa tierra que yo compré porque usted sabe yo fue yo fui un hombre que engapare en rio san juan tuve fue dueño de barcos de dos barcos fue el primer hombre que tuve dos barcos engapare en rio san juan y los pescadores los pescadores por eso dejé los barcos porque me dijo que había dejado los barcos porque los pescadores usted le da el préstamo hoy sabiendo que se van mañana y llegan y llegan y llegan y y llegan y empeñan los equipos de pecai como chapaletas rifles todo eso entonces cuando le llega la hora de irse tiene el dueño del barco que dilo a sacar para poder se lo llevara pecai y él me dijo vea doctor usted mismo usted tiene una cinta de medida y que yo se la di con esa cinta mí dale un solay ahí en esa tierra mía y usted me lleva los números de la de solay y cuando le lleve los números salieron 579 metros y me dijo vea yo no se lo voy a cobrar es usted que se lo va a cobrar ella se va para la maíz de los y para la maíz y soltaba gallo allí una gallera que tenía allí y y eso estaba gallo iba y me dice doctor y yo me voy a ir para la maíz con sandro digo mira muchachos porque esto es loco es como tú vas a coger para abajo la plata muchacho tú todavía tú no estás dispuesto para ir para abajo la plata dice pero que yo voy con sandro y ahí mismo camino pérez y me dice que lo estoy que lo que quiere digo me está hablando de que de que lo deje de ir para abajo la plata me dice doctor déjelo y déjelo y porque ya no va a estudiar no va a ser más nada ya lo que quiere pensar y día pecai déjelo y mí dale un solar en esa tierra mía y usted lo mide me lo lleva el papel lo que mide por cada esquina para yo calcular lo y usted que se lo va a estar quitando lo cual después un día salió de aquí de la gallera el mismo señor mino pérez ya yo vivía ya vivía para allá para la tierra donde nos metimos para una tierra para allá y como a las cinco de la tarde le digo mino yo me voy dice no espérese doctor para darle algo digo no déjelo para mañana porque tenemos que ir a payita mañana a llevar los palos los piñones dice no 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 estoy pérez entonces la que atendían la cantina de la gallera era una muchacha de allí de 20 que le llaman y belice y le dice menos no compre más romón y con no vaya a comprar más nada que nosotros vamos para el canabá regreso era 22 de febrero y dice no está bien nosotros nos quedamos aquí yo y mino alonso y cogió para allá de que a buscar bebidas y cosas para traer a la gallera y cuando venía de allá para acá y aquella de puente en una finca que era de un judío ahí de bene judío llegó y se le trajo a un camión y la camioneta le quedó pues debajo del camión y se mató ese hombre era un hombre de habilidad un hombre que ayudaba a la gente pobre no ese hombre conmigo ya tú sabes ese hombre era lo último mino pero era un hombre que eso es lo último y después quedaban de quedó cuando ese me quedó debiendo 69 mil pesos entonces yo hablé con la hija de con lice lo una hija de y se lo terminó de dar a ella entonces yo le no entonces yo le dije lice lo yo no te estoy exigiendo cuartos de liquidación y esto en el otro tú sabes que yo dure con mino pero como 15 años pero si tú quieres ya rebájame los cuartos a miguel de ese solay y me doctor porque usted no me había dicho de eso porque es una mujer buena gente igual que su papá y me dijo dígale que vaya mañana para que vamos a donde el abogado para darle el papel de la tierra y entonces le dio el papel de ese solay y ahí salió la cuenta y salió ella la cuenta que bueno volviendo al tema del hijo suyo cuando él cae preso que usted habla con él por primera vez cuáles fueron las palabras de él hace usted o sea él estaba arrepentido por lo que había hecho él le dijo papá mire no me lleve de usted esos son problemas oyeme que ellos no pueden estar ahí cuando lo agarran no pueden estar comentando ni nada si no comunicación con usted si él me llama porque me llama antes de ayer me llamó él me llama lo que pasa tuve que uno no puede estar hablando de ese tema por ahí de ese tema de esto que con cuánto te encontrán que esto que lo no pero yo digo en el sentido del arrepentimiento si él mostró arrepentimiento no porque lo que me dice que está loco puede salir de la calle tuve para para venir a pecar y siempre me pregunta que si estoy pecando que esto digo tú sabes que yo no estoy pecando porque tú no está aquí ok entonces ya le está mostrando un arrepentimiento claro entonces si él ve este vídeo que usted le dice que usted lo ama que esta entrevista es verdad que no se vaya claro porque yo me entrevista es para prevenir que no pasen jóvenes porque me imagino que él hace tan joven todavía porque yo me supongo que no llega a venir a los 30 de los sí es si él tiene 37 años tiene ok pero en ese tiempo tiene 30 años porque me dijo que tiene sí porque ya iba para tres años y pico ok caso es que quizá por inmadurez él cayó ahí pero que es cuando él salga de ahí que reflexiona me entiende qué mensaje usted le manda no yo no porque no se le pueden mandar seguro él no tiene acceso a teléfono ya sí porque lo que pasa que ellos tienen teléfono pero ellos son ellos mismos que le ponen que no ellos no tienen teléfono ellos ellos no tienen teléfono fijo que este teléfono es mío porque lo de menos en qué día aquí tú no lo puedes llamar porque hay cárceles que si le permiten teléfono a las personas pero allá quizá no 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 ya hay un teléfono ahí que le ponen tarjeta cada 16 días el caso es a la juventud a todo a la juventud con el permiso que meses usted le manda a la juventud que está viendo este vídeo y a veces no aconsejarlo de que de que no caigan en en cosas peores en cosas que mañana puedan coger la calle y no y no volvería a ver su familia en todo este tiempo mira que hay un mismo muchacho que cogió la calle que día y su papá es un hombre un hombre pobre ya tú sabes con sufriendo de d tiene base de sufrimiento ok entonces óyeme y lo agarran preso en tiempo atrás aquí lo tienen dominicana ahora de que lo trajeron y le echaron 20 años wow muy lamentable el mensaje a la juventud que verdad que piensen la cosa que no es claro que lo piensen del dinero que lo piensen porque ya tú sabes mira ese mismo muchacho es un muchacho que agarran hace como tres días es un muchacho jovencito la juventud y ahora se está echando a perder pero ellos no tú te cansas de aconsejarlo y ellos no se llevan de ti tú tienes un hijo y ellos no se llevan de ti yo tengo un hijo no se lleva de mí tuve porque de una vez dice ah no pero ese viejo lo que esté loco tú me entiendes así es ese viejo lo que esté loco así es cuéntame un poquito ahora de su infancia cómo fue su niñez como usted se sabe yo gracias a dios le doy gracias a dios porque yo desde mi niñez ha sido trabajando ha sido trabajando gracias a dios le doy gracias a dios yo tengo 73 años y yo gracias a dios le doy gracias a dios que yo ha sido ha vivido trabajando todo el tiempo ahí está ese muchacho que me conoce y ese muchacho estaba chiquininingo cuando yo vine aquí o bien se han necesitaba nacido cuando yo vine aquí ok su padre y su madre me imagino que fallecieron mi mamá y mi mamá tiene 36 años de muerte usted llegó a estudiar claro el recurso yo yo llegué en aquel tiempo a un octavo octavo que pasó que para los estudios no lo paré porque ya tú sabes después en eso rompí a trabajar ayudar a mi mamá porque mi mamá tuvo siete hijos como quien dice sin sin tarta porque entonces ver nosotros somos tres los primeros tres hijos de mi mamá una vive en puerto plata una en nueva york yo estoy aquí y el papá de mi mamá le hizo esas tres muchachas esos tres muchachos y a mí me dejó de dos años a una la dejó de un año y aún no la dejó de nueve meses y no volvió más nunca jamás y nunca volvió y después de eso tuvo cinco muchachos más cuatro muchachos más sin tarta siete muchachos y la suerte a dios fue que después se ha juntado ella con un señor de bejuco blanco que se llamaba ramón bulgo y jamón bulgo fue un tarta para nosotros mira ve que eso fue lo último porque es duro un hombre a juntarse con una mujer con siete muchachos no todo el mundo no lo hace a juntarse con una mujer consciente muchacho y lo de menos era que le vendía cacao a lucía a isidro garcía en gaparen andes y cogía la comida la factura ya y él le decía había como que mamá nos daba poquita comida a nosotros y le decía maría darle comida es un muchacho que esa comida para comerse no es para guardarla y no darle comida que cuando se acabe esa comida se compra más y tuvo dos hijas entonces con con mi mamá era nueve si una que trabaja en gaparen andes que trabaja en una floristería en gaparen andes que se llama y una tiene un salón en puerto plata o sea nueve hijos mantuvo nueve hijos y estuvo con su madre ahí y nunca con mi madre y se dejaron cuando murió porque murió primero que mi mamá porque en eso murió y no sé si ustedes recuerdan cuando cayó que andaba un dolor más gente una vez hace mucho tiempo de eso no no eso se va a ese tiempo muchachos se va a ese tiempo una enfermedad como andaba una enfermedad de un dolor que si te daba un dolor era raro que quedara vivo y a él le dio ese dolor y lo nunca 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 sacó un chín de comida en cara usted nunca llegó entonces a conocer a su verdadero padre sí después él iba allá donde su madre si yo lo conocí no y aquí mismo llegó a venir aquí claro porque aquí yo he venido aquí cuando terminemos aquí que está bien usted usted pero venía aquí a mi casa no yo no yo nunca le voy a decir porque venía aquí él le llamaban pepe burgo y yo ven y venía aquí y venía si posible doctor yo me voy hoy digo no no se vaya hoy no váyase mañana váyase mañana váyase mañana para yo agarrarle dos o tres cangrejos para que usted se lo coma y se lo lleve si era peje esto el otro cualquier cosa no se vaya hoy no doctor yo me quiero de hoy no usted no se va hoy y luego y luego nunca le voy de rincón los demás hermanos suyos le guardaron rincón no las dos hermanas mía menos las dos hermanas mía una vive en nueva york y la que vive en puerto plata ya todos los perdonaron a no 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 mis hermanas porque yo se lo decía a ella nosotros no tenemos que llevar el rincón y nosotros no tenemos que llevar el rincón con nuestro papá porque fue en los endurados nosotros y si estamos hoy aquí en este mundo es por dios y después de dios su madre y luego claro claro si mi madre mi madre era una mujer que ahora ahí están esas dos muchachas ahí están esas dos muchachas y quiera dios que no sea así pero ahora está la cosa que una mujer de la generación de ahora para un muchacho y se le importa venderlo a la calle en el mismo hospital sabe pero mi mamá oiga me no podía usted ya me de mamá maría de mi adoptó y por dos días o por tres días no allá había un señor que le llamaban al 6 muñiz y le dijo maría un hombre que tenía la posibilidad cuando uno no no tenía 10 pesos maría de mi adoptó y que yo lo voy a reconocer como hijo mío y mamá le decía no don anselmo yo no voy a mis hijos yo si usted necesita un pollo un huevo una gallina yo se la doy pero yo mis hijos no lo doy que me entiende pero también en aquellos años hubieron personas que si los hijos lo daban lo daban así como que en esos tiempos era muy raro en esos tiempos era muy raro una mujer da un hijo luchamos por los hijos que luchaba más por los hijos ya tú sabes lo que allá yo recuerdo que había una señora que tenía 14 muchachos en manos de mi mamá y nunca dio uno nunca dio uno pero si yo conozco quizás para la zona que usted se crió no abundó mucho eso pero si yo conozco personas así que son de la edad suya que yo he sabido de que ellos saben nunca se crearon con su verdadero padre o madre porque era tan precaria la situación que a veces no podían mantenerlo y se lo daban a personas más pudientes que entiendo lo que tú dices en ese caso en ese caso por ejemplo de que gracias a dios te crió sus hijos pero que usted tuviera mucho y gustaría eso y quedarlo un hijo suyo es que no es que yo lucharía hasta el fin yo lucharía con ellos mira ahí está ese mismo que te lo conoce ese muchacho ha tenido cuatro gente y ahora en este último así tuve que durar 22 días sentado en una silla en la vega ese hijo suyo también sí porque lo de menos era que en la vega el hospital de la vega había una enfermera que de saicedo y me decía doctor a mí me da pena 20 todo todo la noche y día sentado en una silla y yo le decía no te apures mi hija no te apures que y a veces llegaba y sacaban una gente de una cámara que lo daban de alta y me decía doctor no estoy pero te dejaste arreglar esta cama dejaste buscar una sábana limpia y una mojada limpia para que te recueste un chin y a veces cuando ya yo estaba dispuesto a contarme la cama ya venía una camilla con un enfermo a meterlo ahí a esa cama tú me entiendes porque no había yo tenía que que está en el pasillo sentado o parado esto lo otro lo que pasa lo que pasa es que usted no puede ser un agente muy interesado al jefe de al jefe del hospital apellido digo a los diez días a los doce días digo yo voy a ir a mi casa usted le traigo dos o tres libras de masa de cangrejo y dos o tres libras de pecado y me dije yo soy de río san juan de la cantera de río san juan dice ha sido todo a mí me encanta eso y le y de aquí le llevé cinco libras de masa y le llevé 15 libras de pecado y cuando he vivido eso mira no hallaba ni que hacer al otro día cogió para su casa cogió para su casa que usted quiere cogió para la casa de él y de ahí en adelante óyeme si me había parado en el pasillo me decía doctor que desea que quiere digo no yo lo único que quiero es que ustedes me estén atendiendo este muchacho dice no se apure no se apure que ese muchacho lo estamos atendiendo ese muchacho lo estamos atendiendo no se apure y de ahí en adelante había dos muchachos buenos mozos jovencitos que eran médicos y esos muchachos óyeme él mismo le dijo mire ese hijo de doctor y no lo dejen ni un día ni un día dejen sin chequearlo sin atenderlo al final entonces duró 22 días 22 lo enviaron a la casa ya no nos dieron de alta ese que tuvo las ok nos dieron de alta entonces vine a con ella aquí exacto entonces de aquí que vinimos aquí una hermana mía de gaspar hernández que se llama casita que estuvo hoy aquí ahorita mismo consiguió un médico de moca para que de los huesos y entonces él le dijo en lo que estuvo chequeándolo y había que pagar mi peso para la terapia de los huesos de aquí y entonces el doctor le dijo digo mira lo que esa doctora te está haciendo a ti como ustedes son pobres cada vez que usted viene aquí tiene que pagar tiene que gastar mil y pico de peso cuando lo que esa doctora te está haciendo a ti a cortar tú te acuerdas en una cama y tú lo haces y esa y ese andador y déjalo y me dijo usted tiene una muleta digo si hay una muleta ya dice no era para regalarle una digo no hay una muleta ya y a él mismo le dijo dice mira tú tienes que dejar ese andador porque tú con ese andador no va a caminar y nunca y óyeme nunca lo dejó y todavía hay andas atrándose con el andador y había y había muleta y nunca la cogió la muleta pero tampoco nunca se acotó a hacer lo que la doctora le dijo muy lamentable muy lamentable me entiende entonces son cosas que lo mismo que usted decía la desobediencia que no soy por eso que no se llevan de uno no se llevan de uno entonces mañana si can en el hoyo tienes tú que sacarlo obligado tú me entiendes ya está por vergüenza adiós un hijo bueno mi gente gracias por la sintonía gracias aquí el caballero por la oportunidad de esta entrevista exclusiva con un gran mensaje así que comparta este vídeo y deje déjelo ahí en los comentarios desde donde está activo bendiciones el príncipe urbano